y nos fregaron, nos sacaron los buses que iban a los barrios, entonces todo mundo se compró una motico y empezó el mototaxismo, 160 mil motos fuimos al año siguiente, luego nos pusieron la prohibición de parrillero, perdón, la prohibición de parrillero, el pico y placa después de la prohibición de parrillero honorio y fuimos 250 mil motos, luego nos quitaron el pico y placa que teníamos de 6 a 9, de 5 a 8 y ya somos 363 mil motociclistas, estamos vendiendo 2 mil 800 motos al mes, una locura, ese mismo alcalde honorio Galvis, hoy que ustedes van a ver aquí, oiga eso es tener cinismo, eso es uno ser muy cínico definitivamente, diciendo que es que el alcalde Rodolfo está creando pánico económico, que la empresa está dando resultados, que ahí está el informe que es el herente, sí, sí, pero yo no soy administrador de empresa, ni experto en finanzas, ni nada como lo son ninguno de los televidentes de aquí impacto, o bueno, algunos no serán, pero ¿qué pasa? La empresa dio utilidades, 30 mil millones de pesos, sí, dio utilidades, pero ¿qué pasó con esas utilidades? Se las están mamando, se las están robando, se las están comiendo, porque hay gente que tiene salarios de 25 millones de pesos como otro señor que va a hablar ahí, los del sindicato no tienen medicina como la tenemos usted y yo, que tenemos que ir a hacer colita para pagar, para que nos den una pastillita, para que nos den una cita médica, no, ellos tienen medicina prepagada, o sea, ¿y cómo vamos a perder esas medicinas prepagadas? Nada, o todos en la cama, todos en el suelo, entonces, la plata del acueducto, sí, es cierto, la están, sí, cambiamos de cámara, usted tiene razón, la plata del acueducto es cierto, la están, está ganando, está ganando utilidades de 30 mil millones de pesos, pero lo que dice el alcalde, esos 30 mil millones prácticamente se los están mamando todos, por eso va a haber reestructuración, sea como sea, y duela la que le duela, y presenten los informes que tengan los políticos, los padrinos que sean, como este tipo, Honorio, que fue el que primero o uno de los que tiene cuotas políticas allá, y las cuotas políticas, no sé si es que tengan que pasarle algo a él, no sé, yo no sé nada de eso, pero eso es lo que acostumbran los directorios políticos, no los jefes, yo lo nombro a usted en el acueducto, se va a ganar tantos millones, pero de esos tantos millones a mí me corresponde tanto, porque yo tengo que pagarse de política, no sé si es este caso, pero Honorio es politiquero y tiene cuota en el acueducto, y por eso el tipo dice que no, que es que el alcalde está loco, mire, el alcalde aquí lo defendemos todo en la ciudad, estamos mamados. Nuevas cifras económicas fueron reveladas por las directivas del acueducto de Ucaramanga que contradicen las versiones del alcalde Rodolfo Hernández, que habla de una crisis financiera en la entidad. Según un informe entregado por la gerencia del acueducto, la empresa registró utilidades por 15 mil millones de pesos en el año 2015. El balance que entrega la gerencia es, a mi modo de ver, altamente positivo, unas utilidades del año 2015, utilidades antes de impuestos por valor de 39 mil millones de pesos, es una cifra que no la da ninguna otra empresa en Santander, ninguna empresa de servicios públicos, unos gastos operacionales, unos costos operacionales que vienen disminuyendo a pesar de que aumenta el número de personas atendidas, a pesar de que aumenta el número de viviendas servidas. Diputados de la asamblea aseguran que el alcalde de Ucaramanga está generando un pánico financiero en el acueducto de la ciudad. A mí me preocupa mucho que el presidente de la junta directiva llegue a los medios a decir que la empresa está en mala situación financiera, que está quebrada, porque eso lo que genera es pánico financiero. Eso aleja al sector financiero de la atención que debe tener una empresa como el acueducto en la obtención de recursos frescos. Sumado a las utilidades, el acueducto ha prestado un apoyo al municipio de Lebrija. De manera especial hacemos un énfasis en el caso del municipio de Lebrija, al cual a la fecha se le han vendido aproximadamente 20 mil litros para abastecer, para ayudar al abastecimiento del servicio público de agua potable. Ha habido continuidad en la prestación del servicio en los municipios de Florida Blanca, de Ucaramanga y de Girón. El positivo balance contrasta con el anuncio que hizo la alcaldía de Ucaramanga en reestructurar el acueducto de la ciudad por una supuesta crisis financiera. La decisión del alcalde es reestructurar el acueducto y digan lo que digan, incomode a quien incomode, no vamos a ceder en eso porque el acueducto tiene que generar utilidades, no para un grupo que trabaja allá, sino para todos los ciudadanos, para los 500 mil ciudadanos. El balance del acueducto de Ucaramanga fue entregado en la asamblea de Santander en el marco de la aprobación del plan de desarrollo del departamento. ¡Qué bien! Gústele a quien le guste, Rodolfo lo va a hacer. Y usted, televidente, ¿usted no estaría de acuerdo? ¡Claro! Usted, amigo que vive en Florida Blanca, que vive en Irón, ¿usted no estaría de acuerdo en que el alcalde parara ese chorro de allá? ¡Claro! Porque si es como dice Honorio, es que el alcalde está creando un pánico económico y a mí se me olvida que yo fui alcalde de Ucaramanga y que yo tengo cuotas políticas allá en el acueducto. Entonces, el alcalde Rodolfo tiene razón, doctor, usted fue alcalde de Ucaramanga también, ¿cierto? Así como dice el peladito ese. Entonces, nosotros apoyamos al alcalde porque sabemos que Honorio, Iván Moreno, que quién es el otro, Fernando Vargas, que Lucho Borges, todos tuvieron y tienen cuotas políticas allá, incluida gente que está en el sindicato, también hay que sacarlos y los vamos a sacar porque apoyamos al alcalde Rodolfo Hernández. Y es cierto, mire, con lo que dijo Rodolfo, con los 30 mil millones que da de utilidades el acueducto y que el municipio de Ucaramanga es también socio de ese acueducto, tiene bastante plata, 30 mil millones se hacen canchas en Florida Villablanca, canchas sintéticas, se construyen colegios, se mejoran, se construyen nuevos puestos de salud modernos, bonitos, bien dotados en todo, en el norte, en Bucaramanga. Entonces, usted no estaría de acuerdo con que fuera así y no que unos pobres pendejos, 30 pendejos directivos del acueducto se queden con la plata que nos corresponde a nosotros, utilidades. Como dijeron, sí dio utilidades, pero no es pánico económico, es politiquería y por eso vamos a apoyar al alcalde. Y lo seguimos apoyando. Duele a quien le duele y guste a quien le guste, el alcalde lo va a reestructurar. Entonces, ahora sí están asustados y están diciendo que no, que es que el alcalde está hablando mentiras. Rodolfo Hernández es viejo, pero es un sabio, conoce mucho y sabe mucho. Y usted y yo lo vamos a apoyar todos. Y vamos a irnos duro en contra de toda esa gentecita maluca que ha acabado los productos y que ahora está defendiendo los supuestos derechos adquiridos. Ah, que medicina prepagada. Sí, cómo no. Claro, y toda esa plata de dónde sale. De nosotros. Plata que debe ser de nosotros. ¿Es para cinco pingos? No, hay que acabar esas triquiñuelas que tienen allá. Seguimos en impacto. Uy, madre, me salté. Calma, José, calma. Me puse arrecho. Pero bien, le habíamos dicho al gordo Manosalva que viniera esta noche porque la gente está llamando que quiere que en diciembre subió de peso y este gordo no aparece, hermano. ¿Qué pasó? Hay que llamar al gordo que venga, que si va a venir o no, porque a la gente no se le puede mamar gallo. El man dijo que iba a venir aquí a traer los productos en promoción para que la gente pudiera ponerse en forma. Vamos a ver con qué sale este gordo. Si viene o no viene. Si no, lo vamos a pegar una levantada aquí en impacto también para que aprenda. Bueno, Bucaramanga va a realizar un evento que se llama el Bucaramanga Bad Week. Es Bad Week. Este fin de semana Bucaramanga se va a llenar de motos. ¿Cuáles motos? Los motos custom y alto cilindraje. Colóquenme la publicidad. Catorceavo encuentro Bucaramanga Bad Week. 18, 19 y 20 de marzo. Viernes, sábado y domingo en Semper. Para que usted vea las importantísimas agrupaciones de rock, de reggaetón, todo lo que va a haber. Y puedan tomarse fotos con los arlistas. Puede ser una rumba tremenda que va a haber en Semper este fin de semana. Y nosotros vamos a almorzar con los soldados de nuestro glorioso Ejército Internacional el sábado. Seguimos. Decomizan pescado muy bien por la Policía Ambiental y que hagan esos operativos. Oiga, ¿cómo es posible que estén acabando? Que los ríos de sequía, casi no hay pescaditos, ¿cierto? Y unos pescaditos que no reúnen la talla mínima en Centrabasto están comercializándolos. Que le metan penas porque ahora los delitos ambientales dan cárcel. Vea todos estos que cogieron. Ok, vamos. Sí, con esa, con las cinco. Ah, no, perdón. No, es que me equivoqué. Pero bueno, ¿cómo fueron capturados estos tipos? Sí, por el delito ambiental de transportar además palma en una camioneta, palma esa que se marazanta para que los curitas sean conscientes y no ayuden a destruir la naturaleza. En vez de echarle una bendición a una palma esa, que le eche una maldición y que le dé por la cabeza a la vieja o el tipo que lleve un ramo para que se lo bendiga. Cuando están depredando la naturaleza, están acabando las palmas en donde anían los loritos, palmas que necesitamos también para que nos den frescura. Y a estos tipos los cogieron con esa camioneta llena de palma que van a comercializar ahorita en Semana Santa. Y además, ¿qué otra cosa llevaban? Ah, pues llevaban también madera, llevaban cedro, un cedro rojo, una especie que está en extinción, que les clave en cárcel a todos los miserables que atentan contra nuestro medio ambiente. Nos entregó la Policía Nacional sobre la captura que se hizo cuando iban entrando a Centrabastos estos señores de 65, otros de 50 y pico, otros de 39 y otros de 42 años, en donde llevaban toda esta palma para venderla en Centrabastos y posteriormente comercializarla en las entradas de las iglesias católicas de Bucaramanga. En donde a los curas se deben coger a fuete con todos estos rejos porque los curas son los que se ponen a bendecir estos ramitos o estas palmas y a patrocinar que acaben el medio ambiente. ¿Usted cree que una palma de esas que le quiten el cogollo? ¿Qué? Pues sencillo, la palma se muere. Por esa razón es importante que la Policía Ambiental y nosotros los ciudadanos estemos denunciando este tipo de depredación contra el medio ambiente que se está dando. Seguimos en impacto. Ságuelo. Miremos ahora cómo usted puede comprar repuestos de motos. ¿En dónde? Más baratos, de mejor calidad que en el mismo concesionario. Cotícelo el concesionario y cotícelo allá. En CEMOTOS, que queda en la avenida Quebrada Seca con Carrera 13, porque CEMOTOS es donde también se consiguen repuestos originales de motos Suzuki, de Yamaha, de Auteco, de Honda, de ACATÉ. ¿Dónde queda CEMOTOS? Pues donde venden los repuestos originales, en la avenida Quebrada Seca con Carrera 13 en toda la esquina. Vamos con nuestros anunciantes. Una pequeña pausa y regresamos con ustedes aquí en Impacto Defensor de los Motociclistas. Saludo, motero. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados. Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Siempre Fashion. La Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Llame a Móviles Bucaramanga al PBX 645 2222 o 634 7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad. Con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas. Transportes Bucaramanga, taxis y telecarga. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Saludo motero para todos los televidentes que están a nos sintonizan. Saludo motero. A ver, ¿a quiénes nos están viendo? Laurita Martínez, una ejecutiva de cuenta del canal Tro. También nos está viendo en este momento Fabián Enrique Contreras, quien dice que gracias, que está saliendo muy bien, que se ve perfecto el canal y que suena más duro, que mejoró el sonido. Qué bien, muchas gracias Fabián Enrique. También para Andrea Pérez Velázquez, la bella paisita que nos está sintonizando. Oiga Peñalosa, también nos dice que nos está viendo mejor, mi amigo José Luis Motero. El gordo Manosalva, que también está por ahí, dice que ya va llegando. No, tranquilo es todo. Entonces, para mi paisano y amigo Juan Pablo Sánchez Soledad. Para mi amigo Manuel en San Antonio de Táchira. Para mi amigo el patrullero Miguel Méndez, de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte. Y gracias a Dios, ya casi está listo el contrato para firmar. Porque hay muchos que están cometiendo infracciones, sobre todo piratas de carros. Hoy unos piratas de carros venían por la carrera 15, sentido norte-sur. Venían de la quebrada seca hacia subir. Y en vez de darse la vuelta por la calle 34, bajar y volver a subir por la 33. No, estos recochinos violaron las normas de tránsito y se subieron cuatro piratas de carro. Se subieron por toda la 33 para ubicarse debajo de la plaza de mercado. Señor comandante de Policía de Tránsito, Mayor Javier Sandoval. Señor comandante Gerardo Hernández. Ubiquen con cámaras de video y fotográficas, una alférez allá en la esquina de Milerrajes y otro ahí debajo del puente. Y no hagan operativos, sino partanlos más adelante. Háganle la cacería, porque todos esos piratas, está bien que trabajen. Pero ¿qué es lo malo? Que están violando las normas de tránsito. O sea, no saben cuidar. Y un bruto de estos, con cadenas de cobre que parecían de oro y hasta con un diente de oro, se arrechó porque yo le dije, señor, mire lo que dice usted, está mal. Haga las cosas bien. Todavía está pirateando. Si arriesga que le quiten el carro y que fuera de eso, usted violando una norma de tránsito. Ah, no, y entonces se arrechó y casi que me reta a pelear. Que hay gente que es muy bruta definitivamente. Entonces, a los brutos hay que clavarlos, para que aprendan, a ver si aprenden y hasta que le quiten esas chinchas de carne y lo manden para los padres. Yo estoy de acuerdo. Porque hay gente que trabaja honestamente de esos y hacen las cosas bien. Pero hay unos que definitivamente hacen que les vaya mal a los otros trabajadores. Saludos para Wilmer Caballero, para Nelson Lizarazo en la Mercedes Norte de Santander, para el general Ender Fabián Giraldo, para el jefe de Estado Mayor también de la Quinta Brigada, que a esta hora nos está sintonizando. Seguimos. ¿Cómo es que capturaron o decomisaron pescado en Centroabastos? Pescado que sacan de las lagunas con trasmayo. Y ojo, señor comandante de la policía o señora comandante, teniente, comandante de la policía ambiental, señora directora de la CAS, doctorcita, usted que es como una vieja de calzones que casi no sirve para nada. Piensa que le nombraron ayer puesto por escritura. No, eso no es herencia. Si actúa mal, ojalá la saque porque la vieja casi no hace nada. En la represa de los hogamos de noche están pescando contra mayo. Y eso que hay policía ambiental ahí y hay ejército. Pero o será que sacan pescado los pescadores que pescan contra mayo y pescan unos pescaditos así chiquiticos, no los dejan crecer y acaban con la pesca. O sea, trácanos, pero mañana los hijos y los nietos no quieren que ni los hijos ni los nietos coman pescado. Porque capturan unos pescados pequeñitos. ¿Será que le están dando de esos a los soldados del batallón Luciano de Luger que patrullan ahí? Y a los policías porque de noche están pescando contra mayo. Todos nos damos cuenta y la gente se da cuenta, pero lo único que no se dan cuenta son los que encargados de vigilar la policía y el ejército. ¿Qué tal? Por eso hoy cogieron, ayer fue en centroabastos, unos pescaditos así que no reúnen la talla mínima. ¡Qué miserables! La diligencia, inspección y vigilancia se realizó sobre las 3 de la mañana y tras hacer una exhaustiva medición en los especímenes, se determinó que una buena cantidad de bocachico incumplía con la norma de talla mínima permitida para su comercialización y se procedió a su incaltación. Nuestra policía ambiental hizo hoy en la madrugada un procedimiento en centroabastos, precisamente antes de que empiece la Semana Santa, porque es que queremos ser preventivos. Se incautaron 127 kilos de bocachico por tallaje. Usted sabe que esta comercialización de estos productos tiene unas condiciones y que deben ser aptas para el consumo. Ya se hizo ese operativo, lógicamente acompañado a la autoridad ambiental de la CDMB y ya pues se entrega a ellos para que den la destinación final. Las autoridades ambientales confirmaron que también se decomisó Bagre Seco y que mantendrán los operativos durante los días previos a Semana Santa con el acompañamiento de las diferentes instituciones competentes como la policía, la CMB y la Secretaría de Salud en los principales sitios de esplendio, distribución y comercialización de la ciudad. Muchachos, se más pendiente por favor. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte. Vamos a mostrarles ahora cómo es que, ay carajo, esta vaina no me quiere abrir. Cómo es que la policía y FENALCO crearon el Frente de Seguridad para mejorarle la tranquilidad a todos los comerciantes, a los ciudadanos que van a comprarle esos comercios, porque muchos ratas se van cinco o seis a un supermercado, un almacén, distraen a las vendedoras, roban, roban celulares, roban zapatos, roban cosas en los supermercados. Por eso es que hay que darle duro a todas esas ratas. Y ahora con la policía y con los comerciantes, pues vea la cosa se va a poner mejor, ¿o no? Según Alejandro Almeida, director de FENALCO Santander, la unión de esfuerzos entre el sector y las autoridades es fundamental para ser más efectivos contra los fenómenos de inseguridad, delincuencia y criminalidad que atentan contra el gremio productivo de la región. Es un frente donde empezamos a activar más de 84 sectores económicos y trabajar en los coberantes más complicados en materia de seguridad del área metropolitana de Bucaramanga. Hoy en presencia de más de 100 comerciantes y empresarios que quieren trabajar en red para prevenir y poder reaccionar de manera inmediata al hurto, vamos a trabajar para poder lograr entender cuáles son las nuevas modalidades de hurto, trabajar con las empresas de vigilancia y seguridad privada que tenemos en Santander. Trabajar con una red de reacción que nos permita a todos los empresarios estar mucho más seguros en nuestras ciudades. Distintas estrategias, recursos y herramientas serán integradas en una sola red de comunicaciones e información para la consolidación y fortalecimiento del frente de seguridad. Vamos a utilizar sistemas tecnológicos a través de aplicaciones verticales, es decir, a través de nuestros celulares vamos a poder denunciar y prevenir todos los problemas que están ocasionándonos. Tendremos también una red permanente a través de Avanteles que nos permitirá comunicarnos por cuadrante y en red para tener una reacción inmediata de la policía. Gracias, porque definitivamente no solamente le van a agradecer a los comerciantes, a usted y al coronel Pico, le agradecen, le agradecemos toda la comunidad, porque en la medida en que hayamos más personas buenas dándole duro a los malos, seguro que los malos ya no van a poder hacer todas esas cochinadas que estaban haciendo. Gracias a Dios. Seguimos en impacto. Grave daño ambiental, incendio en Sabana de Torres. Ese incendio ha quemado, a mí me da tristeza, cómo cogen los miquitos que quedan así como una personita, calcinados. Un oso hormiguero totalmente quemado, ardillas, iguanas, tortugas, todo por los incendios forestales. Qué criminales, los que le meten candelas para quemar un montecito, que es un pedacito, pero no tienen cuenta que todo está seco y que los vientos hacen que se pasen las llamas. Ya se han quemado cerca de 5 mil hectáreas, eso es mucho, en Sabana de Torres y Puerto Huiches. Han acabado hasta cultivos de palma. En estas imágenes se observa la magnitud del incendio forestal que desde hace 5 días se presenta entre los municipios de Puerto Huiches y Sabana de Torres en Santander. Según las autoridades son más de mil hectáreas de cultivos y vegetación arrasadas por las llamas. Cerca a unos pozos de Petro Santander y a una compresora y el otro en el sector de Migaflores, muy difícil, toca ir una hora caminando. Pozo liebre uno, atendiéndolos todos inicialmente para poder extinguir los que están cercanos a los pozos de Petro Santander. Según el gobernador Didier Tavera, la situación en esa zona del departamento es delicada porque el daño ambiental es incalculable, ya que las llamas alcanzaron los 8 metros de altura, destruyendo todo a su paso. Ya también estamos muy preocupados. Son más de 100 incendios que se han presentado en tan solo 75 días en lo que va a ocurrir este año 2015. Lo que ha ocurrido en Puerto Huiches, en Sabana de Torres, es lamentable y son incendios que han sido reiterativos. El caso de Sabana de Torres, ya estamos nosotros poniendo también alertas a las autoridades. Dijo el mandatario que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana con sistema Bambi en las últimas horas ha ayudado a controlar la conflagración. En el caso de Puerto Huiches son más de mil hectáreas las que se han visto afectadas en este momento y gracias a la policía, gracias al ejército, gracias a bomberos, a defensa civil, a todos los organismos de socorro para la comunidad, hemos podido controlarlos y digamos que no hemos tenido pérdida de vidas humanas en estos casos de los incendios, pero así han sido incendios muy fuertes. En lo que va de este año en Santander, se han presentado 100 incendios forestales de grandes proporciones, informó la gobernación. Qué bien porque se están al menos poniendo alertas, pero no hay ayuda del gobierno nacional con los helicópteros de manera oportuna, tiempo, antes de que se aqueme muchas cosas. Seguimos en impacto. Si usted quiere comprar repuestos más baratos de motos, ¿dónde los compra? En Solomotos y en Cemotos, las únicas partes. ¿Dónde queda Solomotos la 21? Solomotos la 21 queda en la carrera 21 con calle 41. Cotice los repuestos de Yamaha, de Suzuki, de Auteco, de Honda, Aguacaté. Son repuestos originales, que los dan más baratos que donde usted los compra chiviados y donde los compra en el concesionario, en la carrera 21, calle 41. Y también en almacén Cemotos, que queda en la avenida Quebrada Seca, carrera 13. Al lado del puente, el intercambiador de la 15. En Cemotos, usted también encuentra repuestos originales, accesorios para la moto, lujos. De todo encuentra, pero cotice, vaya ya. Usted no puede ser tan bobito de ir a repagar los repuestos y que no le den un descuento. Usted no se pone bravo si mínimo le dan 10 mil pesos de descuento, ¿cierto? Entonces, ¿usted por qué se va para otras partes? Vaya, cómprelo en Cemotos y en Solomotos la 21. Seguimos en impacto. ¿Cuál era la que le iba a mostrar? Ah, que Mabel Mosquera, a Minagrita Mabel, la ha nombrado director de alto rendimiento de Inder Santander. Ahora ya no es en el Inderbú, como que ya era alcalde, sino en la gobernación de Santander. Inder Santander, ¿oyó? La medallista olímpica de bronce es la nueva coordinadora del deporte de alto rendimiento en el Inder Santander, luego de su fallido intento de llegar a la administración municipal de Bucaramanga. Vimos la posibilidad de adquirir una experiencia aquí con el departamento, aquí en el alto rendimiento, que es el deporte que maneja, como se dice, la bandera de deporte en Santander, y pues vamos a fortalecer ese proceso que traían anteriormente, y vamos a buscar la forma que Santander se posicione para los próximos Juegos. El reto de la olímpica es grande, pues en sus hombros recaerá el peso para levantar el nivel del deporte santanderiano, una marca que quiere romper para regresar al top 5 del deporte nacional. Estoy contenta porque tenemos un director que le gusta mucho la gestión deportiva, es un director comprometido y el gobernador, mira, no había visto un gobernador tan comprometido con el deporte. El conocimiento y la preparación la avalan. Su experiencia, además de los estudios profesionales y especializaciones en el campo deportivo, le entregan el voto de confianza, pero a su vez deberá emprender una campaña para encontrar recursos en el sector privado y devolverle la credibilidad al instituto. Sabemos que si nosotros queremos mejorar el alto rendimiento del deporte en Santander, cada día tenemos que buscar mejores deportistas, pero los apoyos económicos que les estamos dando no son los suficientes para ellos mejorar, entonces tenemos que buscar por otro lado. Mabel está en el lugar indicado, rodeada de personal indicado y haciendo lo más indicado, trabajando por el deporte. En Transportes Búcaros, cambia su taxi usado por taxi nuevo. Le damos facilidades de financiación. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 777. Transportes Búcaros, en la carrera 27, número 4049. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al promayor y al letal en papelerías Graner Oriental y papelerías El Twiz. Donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Ya sabe, usted tiene que apoyar donde nos apoyan a nosotros. Forplaz, los cascos no los compré en ninguna otra parte porque es que en Forplaz, Chipichapi, Santanderiana de cascos son mayoristas. Y ellos le venden a los revendedores. Entonces, ¿usted por qué se pone a comprar revendido? Si lo puede conseguir más barato, más bonito en Forplaz. También los seguros obligatorios de tránsito usted debe comprarlos en Manejar. En Manejar hay Escuela de Automovilismo, en Manejar usted también puede pagar la revisión técnico-mecánica. Por eso es importante que lo haga. También usted debe tomar un taxi, pero en Radiotaxis Búcaros. No pide otro, búsquelo en su celular, Radiotaxis Búcaros, y ahí encuentra los teléfonos y usted llama. Cuidado con coger Uber porque le pueden dañar la carrera, le hace cacería a la gente de tránsito. Puede ser una trampa que le estén montando a ese Uber y usted necesita llegar rápido a otra parte y lo bajan. No, tenga cuidado, tenga cuidado con eso. Mire, y yo les he dicho a todos los comerciantes, a todas las personas que tengan un negocio e inclusive también a las personas que tengan una vivienda. ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué momento sale, queda sola la casa y ¿quién se la vigila? Pues las cámaras de seguridad. ¿Y cómo las vigila usted? Desde su celular, facilito. Usted vigila las cámaras de su casa, de su negocio, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque están robando mucho, los ratas están haciendo de las suyas, se están aprovechando en cualquier momento. Entonces, ¿qué debe hacer? Comprar cámaras, lancé cámaras y alarmas, tercer piso centro comercial Gratamira y segundo piso centro comercial, perdón, Gratamira, segundo piso y centro comercial Bucacentro en la calle 33 Carreras 18 y 19 en el tercer piso. Alex Quintero, el champion santandereano, le dio una muñequera, como dicen los costeños, a un cartagenero por el título nacional de los pesos ligeros. El pugilista santandereano, luego de haber ganado casi todo como amateur, dio el salto al profesionalismo y desde esta semana es el nuevo monarca de los ligeros en el país. La velada se realizó en Neomundo, centro de convenciones y el rival es un muchacho de Cartagena, Bolívar, que se llama Fray William. Fue una pelea pactada a nueve asaltos, título nacional, donde logré salir victorioso, gracias a Dios, en el tercer round, ganando por knockout. Quintero tuvo una gran faceta como boxeador aficionado representando a Santander en diversos eventos. Ahora, como profesional, espera su oportunidad para saltar al estrellato y realizar su sueño como pegador. En lo aficionado, hice toda mi carrera amateur aquí en Santander, representé a Santander con mucho orgullo, con mucho amor. Fui campeón distrital, tuve todos los campeonatos a nivel interno en el departamento, después fui su campeón nacional, estuve en la preselección Colombia. En mi carrera profesional llevo un récord de nueve peleas, las cuales cinco por la vía rápida y cuatro por decisión. Voy invicto todavía, gracias a Dios. Este santandereano por adopción cree, como muchos colombianos, que el esfuerzo y el sacrificio de muchos años pronto llegará, por lo que desde ya se prepara para optar por un título internacional. Estamos buscando ya la posibilidad de defenderlo, ahorita en Cartagena, y meternos a lo que es un título latino, disputar el puesto de entre los mejores 15 del mundo para conseguir el título mundial, que es el sueño de cada voceador y de cada deportista de alto rendimiento. El próximo 24 de abril, Alex Quintero expondrá su cinturón de una velada múltiple que se cumplirá en Cartagena. ...de la familia de transporte, aquí está este señor, buenas noches, bienvenido. José, le cumplí la cita, ¿no? Se salvó de que le pegaron una levantada en impacto, porque usted ve que yo levanto y son falsos. Usted da palo, da palo, pero eso le gusta a la gente. No, no es que le guste, es que la gente está identificada con impacto porque, decimos lo que tengamos que decir. Así debe ser. Así como digo, que si el gordo Manosalva no viene a hacer la promoción de impacto, en impacto, porque es que la gente lo está llamando desde diciembre, hermano. Yo le concedí, José, hermano, ¿cuándo vuelve a invitar al gordo? Fabio Méndez, que juega fútbol conmigo, los muchachos de la edad de los saxistas, la misma cosa. Todos diciéndome, José, ¿cuándo va a invitar al gordo? Dije, pero espérense, yo lo estoy llamando al gordo y no viene. Bueno, pero, 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 pero un momentico, usted me está llamando gordo y usted, bueno, usted me dice gordo, es de cariño, de amistad. No, gordo porque, mire, usted tiene que reconocer quién es este señor, mire las imágenes. A ver. Ah, ya, ya, claro. Bueno, ese sí era yo, José, en el año 98, 99, 2000, 2001, 2002. Ese era yo, el gordo Manosalba. Obviamente, la gente me recuerda como el gordo. El gordo Manosalba, que se comía cuántos chorizos de estos, bueno, no son aceptadas. Eso fue por ahí en el Valle de San José, en San Gil, me comí 25 chorizos, con una libra de yuca y una Coca-Cola litro. Usted comía todo eso. Yo me comía, yo me comía, yo mido un 85. ¿Cuántos pesaba? 141 kilos. ¿Qué talla era el pantalón? Yo era talla 50 en pantalón. Camisa triple XL. Borboso, mejor dicho. No, yo era cosa seria, hombre. Triple borboso, triple X. No, y la gente se reía de mis chistes y del celio y de verme disfrazado de la tía de Benito y detrás de Benito, que era el Redelgado, que era la parodia del Renegado, que era muy famoso en esa época. La gente se reía de mis chistes. El único que no se reía, José, de mis chistes y de todo lo que yo hacía en televisión era mi médico. Claro, es un peligro, las enfermedades. Cada vez que yo iba, él me regañaba y me decía, mire, Jorge, usted puede ser muy celio, muy querido, por ser gordo, pero si no baja de peso, no va a llegar a los 40 años. Sí, y tiene toda la razón. Y ahí fue cuando tomé la decisión de adelgazar, José. Porque yo sé que usted le dice a los que tengan ese sobrepeso, que compren un producto para que puedan adelgazar. Exactamente. ¿Cuál es el producto? Mire, yo probé un producto llamado Celulay. Aquí estamos con esta cámara, ¿sí? Sí. Sí, bueno. Ah, no, con esta. Ah, con esta, exacto. Un producto llamado Celulay. Esto es un tratamiento, José, integral, natural, que le va a ayudar a perder a la persona entre 7 y 8 kilos al mes. Yo empecé el tratamiento en el año 2003. ¿Y cuánto tiempo duré tomándose? Duré tomándolo 9 meses. Y en los 9 meses bajé 55 kilos. Bueno, un tratamiento de estos, digamos, esta es una fibra, ¿cierto? Sí, la fibra. Y este es el... La malteada. Bueno, para que los... La cámara veré, foque el Juli ahora. Sí. Pero, ¿en cuánto tiempo se tomó? No, yo me tomé esas cosas y me bajé mucho de peso, le cuento. Me ayudó muchísimo porque no de peso, sino yo bajé la panza, la barriga que tenía. Sí, sí. No, José, es que el producto es garantizado, el producto tiene registro de invima, eso es clave que la gente lo sepa. Ah, sí, porque ahora venden muchos productos que dicen que para ingresar y más baratos. Pero son unos mejurjes que son peligrosos. Sí, sí. Celulay. Ahí dice, pierda 7 kilos al mes. ¿Es cierto? Exacto. Mire, José. ¿Pierda 7 kilos? Tenemos testimonio. Voy a contar rápidamente la anécdota de una señora que se iba a casar la hija y necesitaba bajar 14 kilos. Lo bajó en dos meses haciendo lo que dice el libro. Recuerde usted que en el libro la persona se va a enterar de cómo tomarse los productos. Mire, aquí lo tenemos. Exactamente. Si quiere ponche, ve ahí un libro, nada más. Ahí tenemos testimonios, ¿cómo no? Tenemos testimonios y tenemos también una parte de imagen donde aparecen unos testimonios de... Soy Jorge Manosalba. Yo era el gordocelio. Bajé 55 kilos con Celulay. Muchos testimonios certifican que Celulay se adelgaza. Pierda entre 7 y 8 kilos al mes y sin dejar de comer. Adquiera la malteada adelgazante, la fibra para limpiar el colon y el libro guía por solo 79 mil 900 y reciba gratis dos tratamientos más. Sí, paga uno y lleva tres. Tres malteadas, tres fibras. Pero venga, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Si yo compro esta malteada y esta fibra, bueno, primero que todo la malteada, ¿para qué me sirve? Bueno, la malteada es el suplemento multivitamínico que acelera el metabolismo para que la persona pueda perder los 8 kilos al mes, ¿sí? Entonces, usted se toma en la mañana la malteada, pica entre comillas lo que le dice el libro, el libro lo deja picar a usted dos veces al día, en la mañana, en la tarde, almuerza normal y en la noche, en lugar de comer y acostarse a engordar, se toma un vaso de malteada. La malteada lo nutre, lo alimenta, lo llena. José, eso es clave que la gente lo sepa. La gente dice, ay, ¿pero cómo así si usted está acostumbrado en la noche a comer mucho? Bueno, la clave es que la malteada le da sensación de llenura. Entonces, usted se toma el vaso licuado y le queda un batido de vaso y medio. Usted agrega un vaso y ella le crece, se expande a vaso y medio. No, es que usted se toma un vaso de malteada y tiene que esperar por lo menos dos horas para volver a comer algo porque se va a sentir lleno. Mejor, claro. Pero mire. Hay gente que sufre de ansiedad, ¿no? Tiene 15 vitaminas, 12 minerales, proteínas, antioxidantes, aminoácidos. O sea, usted me quiere decir que si yo tomo un vaso de malteada de estas, yo reemplazo todos los suplementos, lo que me manda un nutricionista, que es proteínas, minerales, carbohidratos. La malteada es un poderoso suplemento multivitamínico que le ayuda a perder peso sin que la persona obviamente se descompense. Eso es clave que lo sepa. Yo bajé 55 kilos, José, y usted no me ve a mí como mucha gente que algaza por enfermedad o por alguna cirugía bariátrica y se ven como enfermos. Demacrados. Como enfermos, sí. ¿Por qué? Porque la malteada lo nutre todo el tiempo. Bueno, entonces ahora sí. Ah, la fibra. Tenemos la fibra. La fibra. Tenemos ya la malteada y tenemos la fibra. Mire, ¿para qué me sirve la fibra? ¿Y usted por qué en vez de promocionárselo la malteada, promociona la fibra? Mire, José, esta fibra tiene club de fans. Es bendita. Yo lo cuento como anécdota personal. Yo sufría de estreñimiento. Yo duraba hasta cuatro días sin poder evacuar. Y conozco casos de personas que duran hasta siete días. Sobre todo las mujeres, pobrecita. Exacto. Los hombres sufrimos de gases. Y las mujeres más de estreñimiento. Pero yo considero que el estreñimiento mío llegó a ser crónico porque eran cuatro días sin poder evacuar. Esta fibra se la toma uno en la noche antes de acostarse y al otro día va al baño. Al otro día usted expulsa lo que consumió el día anterior. Ideal para personas con estreñimiento y para quienes no tienen estreñimiento también porque tiene té verde. Claro, claro. Ay, el té verde ayuda a eliminar grasita, ¿no? Tiene té verde y el té verde es un producto natural que ayuda a bajar de peso. ¿Cuánto me vale esto? Para los televidentes que ya ven ya, porque usted me imagino que viene a que la gente compre el producto. ¿Cuánto me vale ese tratamiento? El tratamiento le cuesta... La malteada y el... ¿Qué es la fibra, no? Una malteada sola, una malteada sola le vale 40 mil, la fibra le vale 35 mil, el libro le vale 35 mil. Pero si llaman ya estos números, ¿qué? Pero... Esos que aparecen aquí en pantalla, éstos. Oído, José. El kit de malteada, fibra y libro vale 79 mil 900 pesos. 79 mil 900 solamente. Pero aquí viene la mejor parte. A las personas que se comuniquen a los números que están apareciendo en pantalla, les vamos a entregar un segundo tratamiento, ¿sí? Ah, pero si llaman ya a estos números, 311-252-0202. Usted me dijo que viniera con promoción. Hay personas que ya en este momento pueden estar contestándole a la gente ya para que llame ya. Claro, allá tenemos... ¿Y mañana también los pueden llamar? No, esta promoción, bueno, esta de pague uno y lleve dos y la vamos a mantener hasta mañana por ahí tipo 8 o 9 de la mañana. Bueno, el que compra una promoción por 79 mil 900, llamando a estos números que aparecen en pantalla, que vemos aquí, aquí, aquí. Entonces, le dan los dos, dos adicionales más el libro de cómo bajar de peso. Exacto. Si llaman ya, ¿el domicilio me lo das gratis? Gratis el domicilio. Bueno, entonces, si llaman ya, usted está acostumbrado, o la gente ya la tenemos acostumbrada, que si llaman ya, usted le mantiene la promoción y además, pero si llaman ya, ¿no? ¿Cuántas llamadas? 30 televidentes para la promoción así como está. Y si llaman 30 televidentes, ya, ya, esos números. Sí. ¿Le paga uno y le paga? ¿Le paga uno y le paga? No, ¿le paga uno y le paga otro dos? No. ¿Otra fibra? No, no, José, no. No, mire, el producto, mire, quiere que le diga una cosa, el producto iba a subir de precio, no lo subimos, pero no le puedo dar esta vez los tres tratamientos, no, me echan, me toca que me... No, 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 vamos a caer como que... Entonces, yo para que lo invito a ustedes, para que, por favor, dele, mire, en la casa somos tres, por ejemplo, por decir algo, una familia de tres, todos quieren bajar de peso, están gorditos, o están delgados, pero resulta que tienen una barriguita que les está sobrando, le tienen ventana al pipí, o arriba a la batacha, entonces, porque le estás colgando... Mire, usted me compromete al aire y me mete el problema. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Porque ya me tengo que ir. Lo que voy a hacer, José, entonces, ya para despedirnos. A 10, a 15 televidentes, a 15 televidentes, más no me pida, por favor, de esos 30, a los que marquen más rápido, a los primeros 15, vamos a adicionarles el tercer tratamiento para que la oferta, entonces, quede con tres malteadas adelgazantes, ¿sí? Tres fibras digestivas. Tres, ponga el tarro de A. Tres fibras digestivas. Pero me le regala el libro. Y el libro guía va incluido. Y el domicilio, que es uno de los cobres, y ya van ya. Y el domicilio gratis, listo. Entonces, mire, oído, para que quede claro, 30 promociones de pague uno y lleve dos, o sea, dos malteadas, dos fibras y libro, pero a los primeros 15 de esos 30, les entregamos tres malteadas, tres fibras y el libro. Si hay alguien que ya tiene el libro, ¿no? Si hay alguien que ya tiene el libro, José, eso es bien importante que la gente lo sepa, pueden cambiar el libro por otra fibra, si ya tienen el libro. Si es primera vez, es clave con el libro. Pero si llaman ya, ¿no? 30. Sí, sí. No, 30 pague uno y lleve dos, pero los primeros 15, repito, y la promoción, obviamente, los primeros 15, los que alcancen a comunicarse de acá a las 10 y 10, 10 y cuarto, yo creo que ya han clasificado los primeros 15. Si les suena ocupado, José, que no, que intenten, porque la gente a veces dice que el celular no contesta. No, es que están recibiendo mucha llamada. No, reciben la llamada y los manda a buzón. Oiga, Jorge. Entonces, tómense 10, 20 segunditos y vuelvan y marquen para que aprovechen esta promoción para que pierdan garantizado entre 7 y 8 kilos al mes, José. Mire, se los digo yo, que bajé 55 kilos, que ustedes me conocieron gordo, y te invito a la gente incrédula también, a de pronto los que dirán, bueno, pero será que sí, será que no. El gordo se mandó a quitar ese cuchillo, a operar, bueno, los chismes hay muchos, pero yo adelgacé con este tratamiento. Bueno, entonces. El domicilio gratis, ¿no? El domicilio gratis, ¿no? Área metropolitana, Bucaramanga. Ya, 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 de parte de impacto, vea. Primeros 15, ojo con eso, que no se me vayan a poner bravos mañana a regañar, ¿qué hay? Y aprovechemos que es quincena, por favor, mire que estoy aquí, ¿no? Que es quincena, y usted invierta bien a quincena, no se ponga hasta la gracia, Jorge, por estar con nosotros. José, permítame, mandarle un saludo a la señora Ana María Barreto, una señora de Giron, ¿nos ven? Todo es parte. Ana María Barreto, una señora de Giron, que bajó 32 kilos, compró el producto en octubre, en enero terminó el tratamiento y bajó 32 kilos. Y mi amigo Fabio Méndez, de Huaca, que también terminó, compró el tratamiento y estaba pidiéndolo y bajó 20 kilos, que ahora juega fútbol con nosotros. Dos al pecho y uno arriba, saludos, motero, gordo, a ver, llame, 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 llame ya, el número. Muy buena la palabra. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. 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 Gracias.